El presidente Enrique Peña Nieto Se trató de un asunto estrictamente legal y del que no tenía que dar explicaciones. Punto punto punto, si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, expresó Peña Nieto en un video de dos minutos publicado en Twitter como parte del balance por su sexto informe. El mandatario dijo que el asunto escaló a distintos ámbitos, y que la manera en que manejó la explicación del asunto, tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación, porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente. Dijo que además ofreció una disculpa pública no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente sino por cuánto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuánto afectó a la credibilidad del gobierno. En el video asegura que su gobierno ha sido irrespetuoso de la forma de pensar de cada mexicano y de las distintas expresiones políticas. Afirmó que han sido especialmente respetuoso de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, y aunque las críticas muchas veces han enriquecido el quehacer del gobierno, dijo que se debe reconocer que su gobierno ha sido democrático, plural y respetuoso, animal político. ¡Gracias!